Buenos días señores, aquí tenemos otro proyecto en la ciudad de Alhambra Lo que vamos a hacer primero, vamos a mover el renaje Porque este renaje pasa por abajo de donde va a estar la casa Aquí es donde empieza el renaje, el viejo Y de aquí, cruzaba hacia allá, hacia aquel lado Pero como aquí vamos a hacer una casita, pues vamos a mover el renaje Aquí ya lo descubrimos, ahí es donde viene derecho y ahí se va para allá Entonces todo eso lo vamos a cambiar hoy Para acá, porque por regla no tiene que quedar nada abajo de la casa nueva Entonces tenemos que hacer esto y más tarde Más tarde, aquí salto el otro Más tarde viene el topógrafo a marcar las esquinas Para empezar a escarbar y formar para el cemento Porque yo no escarbo para las formas hasta que me marca el topógrafo O de otra manera se mete uno en problemas Porque si el cemento me queda fuera del lugar de donde marca Entonces yo tengo que pagar por moverlo Y prefiero pagarle yo al topógrafo lo que cobra Para que me marque el terreno donde es Y así ya quedo cubierto de problemas Lo que hicimos aquí para no batallar señores con el renaje También mandé a un señor con una cámara y sensor Para que la buscara Y así es más fácil Él me cobró 300 dólares Pero de esa manera ahorra uno mucho trabajo Muchos problemas Y es mejor hacer eso Si ven esa bandera roja es donde él me marcó donde estaba Hasta allá Así para no andar batallando en la escarbarera Ahí después les hacemos otro video cuando ya esté terminado señores Adiós, saludos Señores ya mero terminamos aquí de poner los tubos Una hora después esto es lo que hemos hecho aquí No sé si alcancen a ver allí Hasta allá Ahorita nomás esperamos que venga el El dueño para que mire Lo que hemos hecho Hasta allá Este va a ser un clean up Este de aquí para el futuro Y la conexión para la casita Solo nos falta conectar aquí Pero me faltó una parte Vamos a ir a traerla A una tienda de color anaranjado Ustedes saben En este canal no se habla de dinero Por dos razones Si digo cuánto cobre por este trabajo Me van a decir Cabrón cobras muy caro O estás muy pendejo Cobras muy barato Así es que Al rato les ponemos otro video al final De estos señores Y aquí está el changuito Entró una acción en este trabajo Hazlo y miramos Adiós Saludos Señores Allá ya no tuve tiempo De hacerles Hacer un video De cuando terminamos De hacer el renaje Allá en Los Ángeles Este Lo único que voy a poner Es una foto De cómo Hice la última conexión Pero aquí Aquí estamos esperando Al inspector En el proyecto De North Hollywood Aquí ya tenemos todo Listo El lunes No me firmó el señor Por unas ideas Que la verdad No No Este No estaba de acuerdo con él Pero no me gusta Legar con ellos Siempre Les he dado Los mismos papeles Que les doy siempre El del topógrafo O el survey Y el del ingeniero Y no le gustaron Los sellos Que los quería Diferentes sellos Pero pues Son ideas de él Y No podemos ir Contra la corriente Pero A ver que pasa señores Ahí les informamos Después Y Saludos Oh Y he visto el canal Ahí De gente Que lo está mirando Supuestamente Lo está mirando Mucha gente De Argentina Pues hay un saludo De los argentinos Y La gente de México Que supuestamente Son los Son los que están mirando Nomás Y Uno es aquí En Estados Unidos Pero ya Vamos recio señores Vamos recio Ya tenemos 200 suscriptores Al rato Nos les emparejamos Allá los grandes Saludos señores Adiós Allá los grandes Gracias por ver el video